Lo que tengo planeado es esto. Voy a traer un caballo y el resto una cruz. Para el caballo voy a partir la hoja por la mitad. Solo son cuatro hojas. Y comienzo así. Una hacia arriba. Una hacia arriba. Dos. 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 Llegué aquí, el retorno para atrás. En este momento os dejó las dos estas, y voy para abajo. Regreso, una más, y una más. Ahora necesito la tejera para cortar ambos lados. Corto siempre diagonal, para que tenga punta la hoja, y me ayuda a insertarla. Ahora vamos a meter. Ahora vamos a meter las dosas. Metemos las dosas. se va a ver Regreso para atrás. Dejo las tubas arriba, voy para abajo. Ahorita quiero trabajar con la cruz, para ello voy a partir las hojas por la mitad. Voy a trabajar la parte de arriba primero, voy a hacerlo así y voy a empezar a tejer. Voy a empezar a tejer. Aquí sí hay que sacar bastante, 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 bastante. Voy a empezar a tejer. Esta es la altura que voy a dar la parte de la cabeza. Voy a amarrar, voy a tejer esa parte, entonces la quiero firme, la quiero fijada en la palma. Lo que voy a hacer es agarrar esto, agarrarlo de atrás y así la fijaré y quedará bien fija. Entonces lo que haré es el exceso de hojas. Yo voy a la enviar después y les voy a enseñar cómo, pero ahorita quiero que se pueda apreciar algo de lo que estoy haciendo. Ok, ahora los laterales. Para los laterales necesito 4 hojas, que lo veo demasiado 4 hojas. Siempre he partido por la mitad. Voy a hacer 2 hojas, solo con 3 hojas. Quiero probar a ver cuánto me da el ancho de las 3 hojitas, a ver qué tan ancho me da. Que no lo quiero hacer demasiado ancho. Queda muy delgado, mejor vamos a dar de 4 hojas. Entonces vamos a partir otra. Fíjense lo que estoy haciendo. Ok. El ancho de la cruz no la quiero hacer muy ancha, hasta aquí no más voy a llegar, ahorita voy a cerrar.